Ve que creo que un rapito me he chepado o algo así. Bueno, pues vaya con cuidado. Pompres una buena canoa y así los rápidos irá mejor y más seguro. No, no, no se preocupe. Muchas gracias, de verdad. No sé. Venga, hasta luego. Tenga buen día. Igualmente. No sé, voy a cargar el caballo, señorita. Corra, en serio. No pasa nada, ¿vale? Estas cosas pueden pasar. Más demanda, estoy bien. Pueden pasar porque prefiero esa señora y le echarme en cara de que se... Si es su trabajo que se me seguía antes, que bueno, actuar. Pero, ¿qué ha pasado? Vale, entra, voy a estar... Ella estaba tratando a otra persona. Vale. Y yo le digo, pues bueno, lo que ella termina, empieza a hacerte RCP. ¿Para qué coño? No te mueras. Y dice, señorita Raúl, quiero dejarse a yo de su trabajo. Un puñetazo le ejercía yo. ¿Qué prefiere? Dejarse... Ay, no, es que... Mira, sí, médica. Tengo una medallita en el pecho pero en vez de salvar a la gente me pongo a echarte en cara que ¿qué haces? Es imbécil. Muy poco profesional. Con lo que tengo entendido, los médicos tienen un librito, sí, un poder de honor o algo así. Que la vida de los pacientes va por la suya. Da el... el código hipocrático. Ajá. Entonces, porque en vez de actuar se quedó echándome de que si no se quede que si hace ya mi trabajo o mentir mal respeto por el puto culo, ¿sabes? Da. Mucha medalla, mucha medalla, pero... No, 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 no. Le iba a decir que justamente ahora sí que necesitaba una de esas salidas pero algo me dice que ahora mismo no va a querer. No le daré por hecho que no, pues. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mira, voy a ir a volver a otra salata Voy a volver a dormir Voy a volver Bliad Vale, ahora entiendo. Intenta calmarte, vamos a disfrutar, ¿sí? Te voy a matar a alguien. No vas a matar a nadie, loca. Como mucho se quiere, nos vamos de casa. A mí también me gusta la casa. No sé qué pasa a mí como aquí. Creo que... Uy, no, 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 no. Uno, dos, dos, cuatro, cuatro. Uno, dos, tres, tres, tres. No, digo, creo que a poco que vais ahí. Sin más, por estar. Se podría decir... ¿Cómo lo decís vosotros? ¿Un descanso? Dale, iba a decir exactamente lo mismo. Toma, ven, ven, ven. Ahora voy, esperamos. Sí, de acuerdo. Esperes un momento, voy a comprobar una cosa por si acaso. Da. Querría comprobar. No se va a morir, es un señor bastante capaz, yo creo. Ah, hola. Estábamos hablando de un viejo que se ha caído al lago. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me gustaría ser menos lodo, la verdad. Eh, bueno, cuando lleguemos a la nieve, ¿ahí va a ríos helados? Claro, un río helado, ¿por qué no se me ha ocurrido? No pasa nada, no pasa nada. Yo si quiero, me limpio la carrita con usted. Pero el agua tampoco está tan mal. No sé, dijo Tomás que esperábamos. Ah. Oh, se lo dijo Malboa. La verdad es que no lo tengo. Bueno, se fue con la señorita Valdemar, así que tuto mucho que... Vale, definitivamente. Ah. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué vamos a encontrar ahí? Digamos... ...está tratando de... ...esperacionarme a mí mismo por haber actuado tan agiscamente conjunta, pero... ...no me quedaba otra opción. No se preocupe. Al final sólo es trabajo. ...no se preocupa. ...no se preocupa. ¡Suscríbete! Sí, sí, sí. Ahora, escuché una vez a alguien bromear con una cosa así, con una majestía Era así, ¿no? No sé No vas a acabar ¿Qué pasó con el señor Henry? Nada, cosas de mujeres No pate la oreja, caballero Y ¿qué pasó? No, 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 yo escuché un hombre de varón Ya por aquí, sabían las mujeres Chabamos de varones Cosa que usted no le incumbe Chusu Que si supuestamente no Ros, Ros Curiosa No sé, pero de tanto hablar de pastel me está dando hambre. Pero que no me estoy metiendo con él, pero si todos aquí no podemos conocer. Señor Víctor, cuentele al señor Fin lo que usted dio cuando llegó. ¿Perdone, perdone? Las personas, ¿se acuerdan? Personas, personas, vi muchas personas con mucho tiempo. Ah, da, 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 da. Señor Fin. De hecho, lo tengo todo en la libreta cuando es... Uy, tengamos cuidado por aquí. Buen punto. Cuando llegue... Simplemente por saber qué punto exactamente es el que... El que quiera que cuente. Bueno, ¿se refiere a hoy? No, cuando usted llegó, querió a una... Un hombre, una mujer... Le van a ser un caballo ilegal. Ahhhh... Eso. Perdón, hoy estoy un poco espeso. Normal. Dale. ¿Cuándo yo tendría que ver el libro de nuevo? Para terminar de acortarme. Porque ahora mismo no termino de caer. ¿Sabes, Ross? Por acá... Sí, sinceramente, hay tantas cosas que... Podría hacer cualquiera. A ver... Sí, ser atento yo. Porque me dio la información. Lo justo es que era de él. Si, si lo prefieres. Ah, puede ser el... Puede ser, por casualidad, el caballo que encontré en una expedición en Annesburg? No? No. A ver, por lo que me encontró el señor Víctor, vio a un hombre, a una mujer de un de vendrazos, llevarse un tupo. Ah, ese, vale, ese señor, el barco. ¿Ves? Me tendría que haber avisado del barco. Es que yo al llegar, vi muchas cosas. Vi un señor y una señorita, vestidos como de rojo. El señor llevaba una venda, la señorita también. Y había un pequeño bebé. El bebé era de pelo blanco. Y no me acuerdo exactamente de los ojos. En lo personal. Me parecían una familia bastante feliz, pero el padre parecía bastante preocupado con un turco humano. Es a él. En duda es a él. Pues entonces no se preocupe, señor Finn. Ahora mismo estará viviendo la vida en... La verdad no sé dónde. Nos separamos en un barco cuando yo se arpe desde Francia y él justo llegó. Ya sabe. Al final, los países después de todo lo que pasó quedaron un poco separados. El capitán del vasco tenía un parche en el ojo. Sinceramente no me termine de percatar, quizás sí. Sinceramente no me lo he. De todas las cosas hasta niña. Lit. 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 organis��서 semua tambien. Plant. Lit. Lit. Sigo diciendo lo mismo Es poco a poco ¿Para qué toca? Se ha puesto protector el caballo No es aconsejable hacer eso Ay, 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 ya, me acabo de dar cuenta Ay, no Ya, aún no, vaya, ya Me acabo de dar cuenta ¿Un poco podemos alcharnos? No, no, no No se puede llamar al doctor Ese que viene rápidamente Ella no puede Eh Bueno, así rápido ya Pues nada, dejamos con que sea casa Pues con la tontería furia Tenía motivos para ponerse protector La verdad Eh Nada No, no, más que llevarla a Valente Y mejor le dejamos en la casa Y que venga el doctor A ver Como venga la doctora esa Te juro que de aquí no sale Es que...